Con un solo clic vamos a tener instalada la aplicación de Vendingbox en nuestra página de Facebook, en una nueva pestaña creada, Exprofeso, para nuestra nueva tienda virtual. Si entramos en la aplicación vemos como nos aparece la puerta de entrada a nuestra tienda virtual y también nos aparece un botón de configuración a través del cual vamos a poder acceder al panel de control de Vendingbox, desde el cual vamos a poder configurar y personalizar totalmente nuestra nueva tienda virtual. También tenemos aquí la opción de ir añadiendo nuevos escaparates virtuales y nuevas tiendas y asociarlas a cualquiera de las páginas que ya tengamos creadas en Facebook. Ya sea desde nuestra propia página de Facebook o ya sea desde la propia web de Vendingbox, en Vendingbox.net, vamos a poder acceder exactamente al mismo panel de control y a las mismas opciones de configuración que vamos a ir ahora viendo una por una.